Buenos días, buenos días a todos, a mis seguidores y a los seguidores. Ya estamos en la parada, os voy a enseñar que tengo. Tengo el lecho, este lecho grande de colgar. Si no quieres colgar, te quitas lo blanco y se acabó. Vale, lechondria también de colgar. También tengo aquí la lengua de suigres o sinciviera. Vale, sinciviera lo que hace es limpiando la casa. Es lo que dice, para tener fuerte y que no te dan mal ojo. Pues es lo bueno tener sinciviera en la casa frente de la tuba de entrada, dentro de la casa. Vale, regamos nada sinciviera, una vez en tres meses. Si no se pudren y se mueren. Vale. Aquí tengo el espetifilio. Espetifilio es dentro de la casa. Entonces, sí, que tenemos que regar un par de veces a la simbañita. Espetifilio con mucha claridad, ¿vale? Aquí el lecho pequeñito. Aquí tengo la erica también. Ahí la calanchoa. Aquí tengo el cactus. Me llenan de cactus. Aquí miramos que tengo gigantes. Son gigantes, ¿eh? Margaritas gigantes, bolas. El blanco es muy grande. Bueno, es un cuarto yo. Cuarto de mi medida. Vale. Aquí tengo yo el escalipto. Es ramos de escalipto. Huele un montón. Sin agua, un año. Bueno, aquí tengo margaritas pequeñitas. Mira cómo es pequeñitas. Bueno, pequeñitas tampoco lo es. Es milianos. Mirad qué colores. Oh, Dios mío, cómo canta la vecina. No veas. Mirad, bonsai. Mirad la cúrcuma. Las palmeritas. Dentro de la casa esa. Vale. Es la cúrcuma. Mirad aquí. Vamos por aquí. Con nuestro choclamen. Mirad qué planta de colgar. Mirad por aquí. Qué majo. Este planta es familia del amor del hombre, ¿vale? No quiere mucho algo, pero sí. No es como la lengua de suegra. Mirad qué chula plantita. Qué hoja es de colgar fuera de la casa. Puede estar sol, sombra. Mirad el hecho. El hecho es fuera de la casa la sombra. O dentro. Este hecho podemos poner dentro también con mucha claridad. Y aquí, como siempre, lleno de cúrcuma gigante. Mirad cuántos niños tienen. Lleno de niños. Capullitos. Mirad. Mirad. Qué bonitos. Se clamen. Ya sabemos que quiere frío. Puede estar pleno sol, pero en invierno. esos preciosos colores vale chicos y chicas os tengo que dejar porque tengo que trabajar a menudo voy a grabar un short a todo el mundo que le gusta por favor ponemos like escribimos en mi canal a todo en que le gustan las plantas o tienen alguna pregunta sobre alguna planta o quieren saber algo como abonarle o hay algún problema con plantas escribimos en comentarios la planta donde quieres buscamos en shorts escribimos y si no hay cualquier comentario también vale un beso abrazo para todo